de la arrasada morenista del domingo es Martí Batres, el senador de la República por Morena. Dice Martí Batres en la comisión permanente, no pudieron ganarle a Morena, no pudieron ganarle al presidente. Este es el senador Martí Batres. El mandato define mayorías y minorías en los órganos parlamentarios y en quienes se deposita el ejercicio de gobierno. Dos coaliciones políticas buscaron el voto ciudadano en las pasadas elecciones. La ciudadanía refrendó la mayoría encabezada por Morena. Agradecemos y celebramos la confianza ciudadana reafirmada. La coalición encabezada por Morena ganó 12 de 15 gubernaturas. La otra coalición, en efecto, como Quince ha dicho, alcanzó dos gubernaturas. El voto ciudadano refrendó la mayoría legislativa encabezada por Morena. La otra coalición se mantiene como la primera minoría. Diversos medios han querido regatear el reconocimiento de nuestra victoria. Pero la verdad es que es un triunfo democrático ganado a pulso. Se unieron casi todos los partidos de oposición. Pero además, muchos poderes fácticos, muchos medios, muchos organismos empresariales, los llamados órganos autónomos, que no se portaron de manera imparcial, comenzando por el INE. Y hasta entes extranjeros como The Economist o la OEA, se metieron a nuestro proceso interno nacional. Pero ¿saben qué? No pudieron. No pudieron ganarle a Morena. Y no pudieron ganarle la partida política al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual era uno de sus objetivos. Podrán decir que no ganamos la mayoría calificada, que no ganamos el 100% de los espacios en disputas, que no ganamos el premio Nobel, el Pulitzer, el Grammy, los Óscares. No. Simplemente ganamos la mayoría de la Cámara de Diputados, que es lo que estaba en disputa, y la mayoría de las gubernaturas. Y lo hicimos con triunfos democráticos. Sí celebramos, celebramos la enorme ventaja en Baja California. Nuestro único gobierno en juego, y fue ratificado. Sinaloa, porcentaje altísimo. Nayarit, enorme distancia con el segundo lugar. Guerrero y Michoacán, que trató de arrebatarnos el INE. Tamaulipas, ganamos la mayoría del Congreso local. Veracruz, arrasamos en el Estado. Chiapas, ganamos el Congreso local. Baja California Sur, gubernatura que nos fue regateada por casi todas las encuestas. Y ganamos Tlaxcala, Colima, Campeche, con liderazgos de mujeres honestas. Y ganamos también Zacatecas y Sonora, en batallas electorales, democráticas, ciudadanas, competidas. Cada quien hará sus balances. El senador Gustavo Madero, ha hecho un análisis autocrítico interesante de la coalición opositora de la que formó parte. Otras fuerzas que perdieron todas sus gobernaturas, todas, también tendrán que hacer su propio balance autocrítico antes de lanzar la crítica contra la fuerza mayoritaria. Como mayoría, sin embargo, reconocemos a la ciudadanía que participó y votó libremente. Ejerció su derecho a votar por quien quisiera, aunque no fuéramos nosotros. Reconocemos al ejército ciudadano que cuidó los votos de todas y todos en las casillas. Y finalmente, como mayoría, dialogaremos con las demás fuerzas políticas. Porque cada fuerza política obtuvo un espacio de representación. Construiremos los acuerdos, los consensos. Y como lo hemos hecho, haremos las reformas constitucionales con las demás fuerzas políticas. Como ha sido, porque aquí, la mayoría de los que han hablado, si no es que todos, han votado por las reformas constitucionales que hemos propuesto y que hemos construido con todas las fuerzas políticas. Festejamos la victoria de Morena y también festejamos la participación democrática libre, plural, de toda la ciudadanía mexicana. Muchas gracias.